Ah, ¿quién está enterando? Maldición ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oac, oac, oac Te necesito Oac Tengo que acomodar esta cosa Así de Vete a mis quince Ya no vas a disfrutar Mi sexy chambelón Ahí está Pa, 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 pa Métanse, malditos noobs Tú métete, tú métete, tú métete, tú métete, tú también métete Y si quieres tú también Y empezamos a cantar Oac, 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 oac Nadie se mete, maldición ¿Por qué rayos nadie se mete? Demonios 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 Oh, Dios mío No hay nadie aquí Me siento muy solo Me siento muy solito y olvidado No sé dónde estoy Este ya no sirve Ya no se metan Ta, 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 ta Oac, oac, oac Te necesito, oac Pero nadie se mete Maldición Nadie está comentando Y todos así Vamos a arreglar esto A lo mejor hay algo Ya llegó Juanchis Todos díganos a la Juanchis Meao Estoy bien Mau, chiqui, guau ¿Qué chingados tiene este fondo? Una ciudad destruida de crisis Se ve mi cámara No, pero no se mete ningún otro, ¿no? ¿Por qué tú eres el único que se mete así al instante? Porque yo les dije Y no sé si me hicieron caso Ella metete al server Así se ve mi cámara Sí ¿Y se ve el gameplay? No sé, no alcanzo a ver Así se ve mi cara Ahí Ahí está perfecto No, pero ahora mía, ahí se ve Eh, sí, sí se ve Ok Ya aquí está, que ya te metí al server Eh, me estoy metiendo Pero no Me estoy esperando Ok, ya estoy acá Lo que se meten Sí, estoy acá Todo día no hay No sé por qué No tengo que registrarme Sí, rápido, rápido ¿Y tu cara está volteada? Todo esto ¿O a quién se metió? ¿Se metió alguien? Sí ¿Quién? ¿Quién se metió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, pues ya les dijimos Oye, porque ustedes tienen acá bien bonito esa imagen acá de fondo acá y nosotros todo culero nomás el gameplay Aquí está Gracie Sí, no se metió, güey, métete puto, métete ¿Qué pasa? Vamos a adelantar a nosotros Alex Hola Acá estoy Venga, soy el The Funk ¿Dónde estás? Oh, ¿dónde estás The Funk? ¿Dónde estás? ¿Qué? Eh, le puedes cambiar, le puedes cambiar, le puedes que tú quieras, eh Leo Sí, gracias No, pero me gusta este, está bien Tú, 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 tú Vámonos a bajarnos, vamos a bajarnos Sí, vámonos, ahorita hay que le hiciera meta, vámonos 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 Ok, este, ustedes, ustedes, déjame checo el live Hay dos personas, sí Uh-huh Vamos, vamos a bajarnos Ahí voy Ah, guírate, guírate ¿Cómo se la música es? Guírate, guírate No te les pasa nada Alguien se metió, alguien se metió, eso, 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 bueno, señal, quién es No, pero porque está haciendo noche Ah, es que no, es que no, es que no sueño, es que no sueño, se supone, sí A ver, sí, creo que sí Y Grace, sí, sí, ya están aquí los dos Y Grace, ya los dos, los dos Agente Ok, además déjenme, pongo el, este, es el micrófono Entonces quito esta cosa Bajo esto Oye, Juan Vámonos Vente ¿Cuántas? ¿Arriba? ¿Arriba? Sí ¿Cómo subiste? Ah, allá atrás, atrás de ti ¿Dónde? ¿Arriba? Ah, ok Pues estamos esperando a estos cabrones ¿Qué es Merlox16? No, 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 no te suba ¿Por qué? Porque no sé cómo bajarme ¿Por qué qué? No sé cómo bajarme ¿Por acá? Grace, métete o habla, ya estamos aquí en vivo otra vez ¿Verdaderas, güey? Ah, ahí está Jochuli, hola Jochuli Oye, Skinner si tiene cuenta de esta madre ¿De premium? No, de YouTube, ¿no? Sí Ah, mira, ahí está Jochuli Ah Pues de hecho te ayuda, ¿no? A ti, Alexa, con tu canal ¿Por qué? Ah, sí, en varios videos Vénganse para acá ¿Por qué mi cámara sale volteada? No, así se ve, así la ves tú, pero así la ven bien A ver, ¿no es para acá o para acá, ¿no es para acá o para acá, Rosalina? Eh, acá Alex Sí, bueno, es que estoy viendo como la verdad No le vas puto, tú tampoco hijo de la chinga, o no O, ah, o, ah, o, ah Espérate, 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 esperan, esto te voy Esto son los cabrones del server No, este Merlock es Jochuli, del que está ahorita en... ¿Es una live? No, creo que sí Y Ángel también se acaba de meter Los dos están en el live viéndonos Hola, si están viendo esto Hola, hola, cabrón, chetes Eh, ¿dónde estás? Eh, ¿tú? ¿Dónde estás, Leo? Me, 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 me fijaron al letrón donde dice eventos Ah, ok, vente No responde ni Gracie ni Skinner No sé, Gracie se salió Eh, Alex, ¿qué le paga? Pues voy, nada más te invito a Gracie No, me caí Esto se le llama coger, suscriptores Rayos, rayos, me caí, me caí Oh, sí, aquí estoy Ah, sí, ya, ya te vimos Ah, cogida segura, cogida segura No, me caí otra vez Cogida segura, oh, sí Ahí, ya Eventos que hay aquí y derecho Es un parkour Es acá, acá, güey, no, acá, ven, ven Alex, espera Alex Alex Eh, eh, me pegaron Es por acá Me pegaron Aventos, ¿nos metemos al portal o qué? Oh, no, una portada Bueno, puto, no se lo corta Ah, no me va a sacar Ah, no me va a sacar Maldito, eh, me está troleando este vato ¿Vos par contre? Oh, yo, esperen, yo tengo que hacer esto Ajá, es que, ajá Esperen, creo que si quito mi cámara, no se va a ver con tanto la java ver no siguen las león de cruzando y alguien me está pegando no hace unos hijos de negra aquí ahora llegué ¡Hijos de puta! ¡Me están lanzando bolitas de mierda! ¿What the fuck? ¿Leo se fue? ¿Leo se fue? ¿Sí? ¿Por qué? No sé Porque es negro Negrote bien hecho Exacto ¿Quién está ahí? A ver, esperen Es el de mi pinche Ey, ¿por qué pedo? ¿Me saco? Ese es mi pinche ativo que pone una creeper toda casi desnuda ¿Mira ese nivel de persona a la roca esa? No, no, esto no es debido, ¿sí? Ah, me caigo, no sé por qué me matan el laguero esto A ver Ah, la mierda, me dolen mis oídos ¿Cuántos güeyes hay en el pinche partido? Mmm, tres personas viendo, pero no entra ni... Aquí ya está Leo, pero no te oíes Leo Leo, cabrón, chete, ¿por qué te vas? No, pues no sé, se desconectó solo Ok, ey, vamos a un área de PVP Para echarnos la reta Voy, 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 nomás deja algo Ey, ahorita ya estaba cruzando el parkour bien pituvergas yo como siempre Y unos pendejos con bolitas de nieve ¿Por qué Leo? Ahorita también me pegaron ¿Y te tumbaron? Sí A mí no No, bueno, de hecho, o sea, me tumbaron y luego me caí O sea, me caí En el agua Y cuando me quería subir, me pegaron y me caí otra vez Ojos de puta, a mí también ¿Y dónde están ustedes? ¿O se salieron? Yo estoy aquí haciendo mi oveja roja ¿Y si nos metemos en uno de Hunger Games? Sí, pero yo no sé por qué el micrófono está viendo tan laca Sí, sí, estoy viendo en el live stream A mí no se me vea así laca No Va a ser porque yo tengo el... el explícito ¿El qué? El explícito No, es por el Skype Ya lo cerré Oye, pero tu... tu... tu estama de tu Minecraft se veía con la ventana completa, ¿sabes cómo? Sí ¿Y por qué el de nosotros no? Ah, porque yo era pues en ventana completa El de nosotros, ¿quién? Yo lo quise poner así ¿Cómo? Así como es ahorita No, 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 es que no... no sabes a lo que me refiero ¿Ya te agregó a alguien, Leo? Un cachondo, ¿ya te agregó? ¿Dónde? ¿Hype? Sí No tengo abierto No tengo abierto ¿Por qué no te bajas con el shift? ¿Mande? ¿Por qué no te bajas con el shift cuando estás volando? ¿Por qué es más fácil tirarme? 1 una pelada 1 2 no se meteréis y no sé por qué y éste es que lo habló el dolor en este no no está en skype se diría en la presencia es que es que el señor acá 1 1 si es que no es muy callado qué pasó qué pasó es que estoy viendo lo de mi skin porque el rey si me puso uno ahi aunque no lo viviste no de que era el primer era fin con el café hoy en día yo me sé unos unos cerros para el honger games qué yo con arroba el chilo chilo de acá para ser mi casita en el trabajo pero pues teníamos a mí sí a la verdad que eso no para ellos sobre la distinción no en este caso no no ahorita no os quiero ver disculpen si no estoy viendo el minecraft pero es que no sé por qué me está yendo laqueado no voy a checar no chicos me estoy aburriendo disculpa estamos tratando estoy tratando de regalar el minecraft Alex donde andas aquí estoy cabrido se trata de esto hablan de mi server privado pero es que así que me va muy ligado el minecraft me va muy ligado el minecraft no sé por qué mira es a tal pena que también no es que no no es no es que lo que vamos a hacer pero que como estamos estamos en la hangout se va a ver bien laqueado el server se va a ir bien laqueado así que pues si alguien de ustedes no sé tiene un server ahí metido por el culo pues con gusto lo aceptamos si alguien quiere hacer un server nos hace el favor perfecto no o si no cuando sea partner pues ya voy a poder hacer live stream pero falta mucho tiempo mucho tiempo cuando todas seamos cabrones parmeros de la panadería de la encabronada pero aquí que pase pues como que no 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 paga la luz apaga la luz apaga la luz apaga la luz gracy se conectó gracy se conectó qué pedo gracy qué pedo gracy 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 qué pedo ya lo invité eso supone en qué server están conectados eh ahorita te pongo aquí en el hangout la IP no 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 lo no es un trabajo no es un gran auto la otra mente el planeta ch y por favor la verdad por favor cuantos esquinas se necesita para romper un bombillo 37 creo que no era abierto el remarele que es que recién se está en un no la patente de la llama no porque es algo de imponente no porque lo que tiene que ver no sé no del lector no tanto en la ley no 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 te puede esperar el micro más 4 mande no o el 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 o para mañana ya no sirve en el índice en el índice se ha elegido a la escena de agua los activos se va a hacer el trabajo de salida y no se trata en el equipe en los seres que debe tener en su opa no hubo nacer un hogar sí en el segundo chavales sí todo el abuelo tiene que decir que el trabajo no 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 que cojones Gracias. 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 Gracias.